Buenos días amigos, buenos días, son las 6.41 de la mañana y estos chicos de atrás de la cámara van llegando y tengo desde las 5 y media esperándolos, no es justo, no se crean, buenos días, vamos para Monclova el día de hoy allá vamos para allá, allá nos vemos, pues gracias Sí, 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 porque la neta a los chavos nos gusta mucho la música de Fabián Murillo, es una realidad, está chida y vaya sorpresa, ¿no? primero, con este tema, en peligro de extinción, ya platicaremos con él más adelante, lo tendremos hoy aquí en Monclova, aquí en 90.5, la primera, la mera, mera Hola amigos, este, ya llegamos a Monclova, ya estamos aquí en el Zócalo, entonces aquí estamos en asesinamiento en un momentito vamos a entrar, en una pequeña entrevista, a la primera, mejor que sí, al 90.5, muchas gracias por la invitación despacito nos vamos a ir a una escuela, porque vamos a... jamás imaginé estar en el lugar en que me encuentro el día de hoy, pero muy contento y muy feliz, yo creo que, como dice mi nueva canción, el destino me trajo hasta donde estoy aquí oye, y qué discazo, qué discazo Amigos, la primera 90.5, aquí estamos Amigos, aquí estamos, miren a nuestro querido amigo, a nuestro querido Fabián, Fabián Murillo Bienvenido Fabián Amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!